Vamos, güera. Vamos, güera. Eso es todo muy beca. Ahí te va la bici de la güera. Tranquilo, tranquilo. Llévate una, luego la otra. Tranquilo. Vamos, güera. No puedes. Hace caballo, güera. No se deja. Hace caballo, güera. No se deja. No se deja. Doktora. No se deja. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.